El esperado final de Ariel Castro, un mes después de que recibiera sentencia por violar, secuestrar y torturar a tres jovencitas durante casi una década. Así es, y las autoridades aseguran que le puso fin a su vida y Natalia Cruz está ahora aquí con nosotros en el estudio para brindarnos toda la información y así amaneció la nación con esta noticia sin duda que ha acaparado titulares y gran controversia y tú nos vas a explicar por qué, Natalia. Mucha controversia, Bárbara Pamela llegó a su fin, uno de los capítulos más dramáticos y dolorosos de la historia de Ohio. Hace un mes, el juez que lo sentenció, le dijo a Ariel Castro que no había lugar en el mundo para un criminal como él. Y así fue, porque ni en la cárcel pudo encontrar espacio para pagar por sus crímenes. Al que llamaban el monstruo de Ohio, lo encontraron a eso de las 9 y 20 de la noche, muerto en su celda de 8 por 12 pies. Según lo afirmó el médico forense, Ariel Castro, de 52 años, se ahorcó con sus sábanas. Por su parte, las autoridades de la prisión de Orient, Ohio, dijeron que aunque el personal médico trató de reanimarlo, los esfuerzos fueron infructuosos. La pena de muerte sería mucho más fácil. Mereces pasar el resto de tu vida en prisión. Fueron las palabras de Michelle Knight, la primera de sus víctimas hace solo un mes. Sus deseos no se cumplieron. Mientras tanto, el abogado de Castro cuestionó que su cliente no se encontrara bajo vigilancia de suicidio y que no se hayan tomado las precauciones necesarias. El fiscal del condado de Cuyahoga, Ohio, envió un fuerte mensaje a otros secuestradores, los que, según él, tendrán que pagar un alto precio cuando sean atrapados. Estos abusadores degenerados son cobardes. Ellos engañan y raptan a los niños vulnerables. Este hombre no pudo soportar ni siquiera por un mes una pequeña parte de lo que hizo por más de una década. Castro, de origen puertorriqueño, cumplía cadena perpetua más mil años en prisión, después de declararse culpable de 937 cargos por el secuestro, violación y ataque de Michelle Knight, Georgina de Jesús y Amanda Berry. Las tres jóvenes estuvieron cautivas durante 10 años en la casa de Castro en Cleveland, la cual fue demolida hace poco en un intento por borrar el horror y darle paso a la esperanza. Los abogados de Castro están pidiendo una investigación sobre esta muerte. Las autoridades, por su parte, señalaron que el criminal estaba aislado en una celda y con vigilancia cada 30 minutos. Algunos familiares del hombre dicen estar molestos porque se enteraron de su muerte a través de los medios de comunicación y no por fuentes oficiales. El hecho ha generado muchas reacciones en las redes sociales y, por supuesto, nos gustaría saber su opinión. Puede escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Primer Impacto y a nuestras páginas de Facebook. ¿Qué opina usted si realmente se hizo justicia o hubiera esperado que él cumpliera una cadena perpetua? Regreso con ustedes. Gracias, Natalia. Por supuesto, estaremos pendientes de las opiniones de nuestro público a través de las redes sociales.